Máquina 501 La que corría por su luto Y hizo los garroteros El que no suspira y llora Era un domingo, señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir del tren Se escucha el silbato Se acerca mi porvenir ¡Vuelve! ¡Ajá! Mucho cuidado Mucho cuidado Me dijo su mamá Cuando llegó a la estación Un tren que estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando El fogonero le dice Jesús Vámonos sabiendo Mira Que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Y yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Eso sí son héroes ¡Vuelve! 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 ¡Ja, ja! ¡Batista! Me dio vuelta a su vapor Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Máquina 501 La que corrió por Sonora Por eso los carteros El que no suspira y llora